¡Eh, guapo! Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Izan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! ¡Izan! Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... ¡No te metas! ¡No te metas! ¿Hola? Eh, soy... Soy Izan. ¡Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Izan han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es aquí Es aquí Mierda 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada... Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. ¡Clancy! ¡Graba esto! ¡Será una buena toma! Así que... Una familia de paletos desaparecen. Paletos no. Los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... que estoy vacunado. Aunque... esto serviría de fondo. ¡André! ¿Qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! ¡Clancy! ¿Has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde estará? ¡André! ¡André! ¿Dónde coño estás? ¡André! ¿Dónde coño estás? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos. ¡A tomar por culo! Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que... tú primero. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¡A la unión! ¡A la unión! ¡No! ¡Dios! 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 ¿Dios? ¡Dios! 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 puerta. Estoy segura. Aquí no hay. No está. ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. ¿Mía? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿Mía? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Te ha dolido! ¡Te ha dolido! ¡No te sientas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Colpida! ¡Tengo que destruirla! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido la familia! ¡Gracias! Vamos, no te mueras ahora, tienes trabajo que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El güey hijo de puta no sabe apreciar un mangar! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. El chico va a comer. Tiene que comerse la cena. Ven aquí, chico. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate, una puta! ¡Ya hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Se suponía que iba a ser una pena especial! ¡Ven aquí, chico! ¡Ah, joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Malditos cerdos! ¡Ahora vengo a partir! ¡Ahora! ¡No se lo quedó! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Malditos cerdos! ¡Malditos! ¡Okay, guay! ¡Malditos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? Ahí estás ¡Puedo olerte! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ¡No tengas miedo! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte como un pescado! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ¡Puedo olerte! ...corriendo por mi cuerpo, todo mi cuerpo. ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Estoy esperando! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Ahora eres parte de la familia! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Ya sabes lo que dicen. Una familia es para siempre. ¡Ethan! 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 ¡No te muevas! ¡Genial! ¡Te has equivocado de casa, chico! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Dios! Usa esto para curar tu pierna Tú puedes ¡Deprisa, Ethan! ¿Pero cómo? ¡Fuera! ¡Drex! ¡Aquí! ¡Ven con papá! ¡Ahí está mi pequeñito! ¡Ahí está mi me gusta! ¡Ahí está mi pequeñito! ¡Ahí está mi pequeñito! ¡Ahí está mi pequeño! ¡Gracias! 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 Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a este gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!